Hola seguidores de Bigotes 2 Bienvenidos de nuevo, aquí estamos en el clan Está preparando la guerra Abandonado Algunos se han ido Como suele pasar en guerra Pero bueno Aquí está Vamos a ver Nos pide Vamos a ver, os voy a poner un ataque que hice Bastante bueno Repetición Conseguí recursos con tropas muy sencillas Espero que les guste No me gusta Ah Ah ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.